muy bien continuamos entonces bien en el tutorial anterior habíamos visto cómo editar entradas y cómo crear entradas de blog bien habíamos creado también una categoría a la que le habíamos llamado blog vámonos aquí donde dice ajustes escritura y aquí donde dice categoría predeterminada para las entradas le vamos a cambiar le vamos a poner blog en la categoría que nosotros hemos creado ok muy bien entonces ya está la categoría y configurada le vamos a dar aquí guardar cambios muy bien vamos ahora a crear una nueva página nos dirigimos acá de páginas aquí donde dice páginas y aquí nos encontramos solamente una página creada que es la página abajo al igual que en las entradas aquí también nosotros podemos editarla o enviarla a la papelera en fin esto lo hemos visto en la en el vídeo pasado de similar manera como editamos las entradas podemos editar las páginas bien esta página abajo por ejemplo si nosotros observamos aquí en el front en fíjense aquí en la parte superior derecha aparece abajo verdad se refiere a esa página o sea esa página está aquí en el menú y nosotros si le damos un clic aquí pues nos redirige nuevamente la misma página principal pero nos interesa que no figure este nombre abajo no entonces vamos a añadir una nueva página fíjense ponemos hacemos clic aquí en añadir una nueva página le vamos a llamar esta página inicio bien le vamos a dar inicio fíjense aquí al lado derecho tenemos la opción de publicar y dentro de esta opción figura aquí por ejemplo estado dice borrador podemos cambiarlo de borrador a pendiente de revisión muy bien lo vamos a dejar así como borrador podemos cambiar la visibilidad está configurado como público predeterminado viene público pero le vamos le podemos poner una contraseña al darle clic aquí donde dice protegido con contraseña le podemos poner una contraseña a esta página de tal manera que solamente las personas que tienen esa contraseña pueden entrar a la edición de esa página o podemos poner esa página como privada no para que nosotros nada más podamos editar esa página vamos a dejar aquí en público vamos a dar a aceptar además tenemos la opción haga que dice publicar inmediatamente podemos editar esto por ejemplo si le dejamos así como publicar inmediatamente se publicará para el día de hoy que estamos 20 de noviembre o quizás podemos posponer esta entrada para que se publique por ejemplo el 30 de noviembre si lo ponemos así para el 30 de noviembre se publicará el 30 de noviembre a estas a esta hora bien lo queremos que se publique inmediatamente así que lo vamos a dejar en 20 que estamos hoy día vamos a darle a aceptar muy bien vamos a cambiar de nombre vamos a ponerle aquí productos productos ok vamos a poner esta página que se llame productos le vamos a poner así estos son nuestros productos nuestros productos bien después vamos a ver cómo podemos editar mejor esta página pero por el momento vamos a dejarlo así ok vamos a dejarlo así aquí en atributos de página fíjense podemos configurar este como sin superior lo dejamos así por defecto podemos dejar por efecto la plantilla predeterminada o poner una plantilla full width page o sea la página del ancho total ok vamos a ver ya de acuerdo cómo vayamos editando nuestra página que vamos a hacer una edición completa ya de página posteriormente cuando ya sepamos manejar bien esto vamos a ver los efectos que causa cada uno de estas opciones ok por lo pronto lo vamos a dejar así en plantillas predeterminadas lo demás ustedes ya saben cómo poner una imagen destacada esto lo hemos visto cuando cuando estudiamos entradas para blogs en el vídeo anterior opciones de pantalla también vimos todo esto cuando estudiamos entradas para blog pueden repasar ese vídeo si ustedes gustan muy bien además fíjense aquí se ha creado un enlace permanente muy bien vamos a darle publicar entonces hemos creado ya fíjense si nos vamos aquí a todas las páginas verán que hemos creado ya la página productos bien la página about no la quiero la voy a enviar a la papelera bien vamos a enviar a la papelera ahora vamos vamos a entrar a visitar el sitio abrir en una nueva ventana muy bien le hemos enviado a la papelera fíjense la página about y aquí no aparece fíjense no aparece aquí about y es más ha cambiado aquí todo el diseño verdad se ha vuelto así como solamente para entradas de blog ha desaparecido todo lo demás vamos a ver cómo volvemos a recuperar lo vamos a ver aquí en menús no vamos aquí a menús y vamos a añadir un enlace personalizado un enlace personalizado que quiero que me redirija a la página principal a esta ok vamos a copiar esto y vamos a darle aquí pegar y vamos a decir que este el texto del enlace se llama se llame inicio vamos a añadirlo al menú lo añadimos al menú bien ahora al menú también vamos a añadir la página que hemos creado productos creamos productos verdad lo añadimos al menú pero vamos a añadirlo al menú principal aquí le vamos a tener asegurarnos que esté tarcado menú principal muy bien abajo lo eliminamos bien entonces aquí lo añadimos al menú principal dejamos tarcado esto y guardamos menú bien vamos a darle aquí refrescar bien y fíjense aquí se han añadido inicio y productos fíjense inicio y productos si le damos clic a inicio nos redirige a la página principal pero tenemos esto que acomodarlo no es como lo queremos verdad y si le damos clic aquí a productos pues aparece estos son nuestros productos recuerdan que esa página la comenzamos a hacer pero solamente solamente hemos puesto esto hay que editarla mejor solamente esto es para un ejemplo bien vamos a ver cómo recuperamos entonces nuestro front end como lo teníamos ok vamos nuevamente que inicio y ven bien vamos aquí a ajustes de lectura vamos acá ajuste de lectura y aquí vamos a marcar una página estática bien y vamos a elegir nuestra página estática nuestra página de portada le ponemos acá productos si le ponemos acá productos nuevamente si le ponemos productos entonces nos va a dirigir a esta página como si fuese nuestra página de entrada y eso no lo queremos entonces nosotros vamos a poner aquí vamos a crear una página vamos a crear una página aquí donde dice todas las páginas vamos a ver añadir una nueva página vamos a crear la página que se llame bienvenidos bienvenidos y solamente le damos aquí publicar publicar bien entonces nos vamos nuevamente aquí ajustes lectura una página estática y le damos aquí bienvenidos bien entonces vamos a guardar los cambios y refrescamos aquí vamos a refrescar aquí fíjense hemos recuperado nuevamente hemos recuperado nuevamente bien entonces nuestra página de portada se llama bienvenidos y hemos recuperado nuevamente nuestra plantilla inicial bien bien si le damos clic aquí a inicio pues nuevamente ingresa a la portada a la portada inicial y si le damos clic aquí a productos pues se va a nuestra página de productos así podemos ir creando página de servicios y añadirlo a menú vamos a crear una nueva página que se llama servicios por ejemplo vamos a todas las páginas aquí nos vamos a añadir una nueva página y vamos a crear la página de una vez de servicios de servicios y vamos a poner algún texto por ejemplo estos son nuestros servicios ok de esta manera le damos publicar ahora nos vamos aquí apariencias menús y esta página de servicios la vamos a añadir al menú ahí está añadido al menú y asegurarnos de que esté en el menú principal muy bien inclusive nosotros podemos cambiar aquí el orden verdad podemos poner servicios que esté aquí ok podemos poner que servicios esté ahí o que esté más abajo etcétera bueno le damos guardar en el menú y ahora fíjense nos vamos al front end refrescamos vamos a refrescar aquí y fíjense y está nuevamente se ha creado un elemento de menú y aquí tenemos inicios servicios y productos si le damos clic aquí en servicios aparece esto verdad estos son nuestros servicios ok bien es la forma de es la forma de poder poner elementos de menú aquí en nuestro menú principal ya veremos después como creamos otros tipos de menú pero por lo pronto estamos viendo el menú principal bien nos vemos entonces hasta el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y